¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos noticias a jubilados y pensionados, subsidios de servicios públicos. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. Los jubilados y pensionados que reciban el haber mínimo y sean titulares de una única prestación pueden solicitar el subsidio de servicios públicos. Para solicitar el subsidio, debes ser usuario residencial de alguno de los servicios, luz, gas o agua. Como documentación se necesita el DNI original y copia. Última factura paga de algún servicio a tu nombre, luz, gas o agua. Si el domicilio no coincide con el documento, deberás presentar constancia del domicilio actualizado. El trámite es presencial sin turno. Dirígite a una oficina de ANSES con la documentación solicitada. Formularios PS 6.4 carta poder PS 6.75 subsidio decreto número 31997. Ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros ANSES punto blogspot punto com. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.